se han llevado a cabo y que continuarán durante los próximos tres meses y medio para lograr celebrar brillantemente 100 años de grandes logros de nuestra querida Casa de Estudios. Durante esta semana escucharemos conferencias de exalumnos de nuestro Instituto, jóvenes y no tan jóvenes, que han logrado consolidar los sectores científico, económico y político de nuestro país. Con sus conferencias estoy seguro nos transmitirán sus experiencias, sus consejos y las claves de su éxito. De los programas de posgrado, maestría y doctorado que tenemos en este instituto y motivar de la misma manera a los estudiantes actuales a seguir con el trabajo y el esfuerzo constantes para lograr sus objetivos profesionales el día de mañana. En 1972 no contábamos todavía con programas educativos de posgrado, la investigación y el posgrado han venido de la mano. Son un binomio que no podemos separar. Afortunadamente han caminado juntas y yo después de muchos años ya por ejemplo tenemos 21 doctorados. Ya cuando se crea un doctorado quiere decir que tenemos masas críticas de investigadores, que tenemos el sustento principal que son doctores bien preparados, con un gran compromiso institucional, con una trayectoria muy importante para formar los doctores, para formar los investigadores que tanta falta hacen en México. Y son 21 doctorados que forman parte del padrón de calidad del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías. Es una doble satisfacción. No únicamente tenemos programas de doctorado, no tenemos por tener, sino que tenemos con carrilada, con compromiso, con una visión muy blanca. Eso nos debe de llenar de satisfacción. Este instituto fue pionero en la investigación científica. Sigue siendo pionero en muchas de las áreas y lo tenemos que agradecer. En 1972 es una fecha muy sentida por los Nicolaitas. Y debemos los que formamos parte de este instituto, de esta universidad, tener muy claro y agradecer el papel que ha tenido este instituto en el fortalecimiento de la investigación y del cogerado. No podemos actuar de manera inflexible. No podemos nosotros rezagarnos y esperar que otros tomen las decisiones. Yo creo que la toma de decisiones en un mundo cambiante es fundamental y que los egresados que hoy vienen nos platiquen de esas experiencias. La actitud es fundamental. La actitud en la vida es una actitud positiva, una actitud de compromiso, una actitud que nos aliente junto con la inspiración. Yo creo que todos esos elementos, esos cuatro elementos, el liderazgo, la actitud, la innovación y la inspiración deben estar presentes en este foro tan importante. Y es un foro que se está haciendo en el marco del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás.